Mierda Hola, muy buenas El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se va el día 13 de enero a visitar a Obama a Estados Unidos ¿No ven? Esas son las cosas que molan de ser presidente Tiene otras cosas que no, por ejemplo, que los periodistas, algunos periodistas te hacen preguntas incómodas A veces, otros no, ¿eh? A veces también hay jueces que se empeñan en demostrar y en investigar cosas que te dejan en muy mal lugar a ti y a otros colegas En fin, pero luego tiene cosas buenas, cosas que molan Bueno, también tiene momentos que te inoportunan porque te llaman a cualquier hora, por ejemplo Hola, Mariano, que soy Ana Mato, que te llamo desde el parking de Génova ¿Tú sabes dónde me dejé yo el coche? Que es que llevo aquí toda la noche y no lo veo Pero, hombre, Ana Mato, si son las 4 de la madrugada No, no, pero es que ya sabes que yo en la cara me despisto mucho y no me fijo O sea, cosas de esas que te hacen el día a día muy incómoda, muy incómodo El día a día y la noche a noche la ves muy incómodo Pero luego tienes cosas que molan ¿A quién estará preguntando o quién estará preparando el viaje a Estados Unidos a Mariano Rajoy? ¿Quién le estará haciendo el temario? ¿Quién se lo estará redactando? ¿Habrá preguntado a Ana Botella alguna frase cachonda en inglés para hacer la reunión así distendida? ¿Estará preocupado por si se ha filtrado algún correo de Blesa En el que en algún momento determinado este Blesa indicara a alguien que le vendiera preferentes a algún americano? Que es que tiene que estar así, así, así Porque últimamente le saltan cosas inesperadamente que le ponen en un aprieto Bueno, yo espero que... Ah, bueno, espérate Vete tú a saber si lo mismo Se cae muy bien y se hacen un selfie de eso La foto esa que se auto hizo con Obama ya en el funeral de Mandela Y se hace otra con Aznar Y pasa a ser más famosa que la foto de las Azores No lo podría soportar Ansar Que una foto con el presidente de Estados Unidos fuera más famosa Que la que se hizo él con Bush Bueno, eso sería un palo tremendo Sería capaz hasta de sacar otro libro Bueno, yo solamente espero que le vaya muy bien Que convenza Rajoy a Obama de que aquí ya nos va estupendamente Porque al fin y al cabo aquellos americanos suelen ser Siguen siendo una gente muy influyente Vamos a hablar ahora con uno de los asesores Que está preparando la visita a nuestro presidente Mario Rajoy Hola, muy buenas ¿Qué temas llevan ustedes en... ¿Qué temas están preparando ustedes al presidente para que presente a Obama? Pues como tema central que le diga si sabe si habrá otra temporada de Homeland Y el otro tema importante pues que le convenza a Adelson para que vuelva al Corcón Ya, ¿y qué le ofrece? Pues que si viene al Corcón le vamos a hacer salida al mar Y que a Ignacio González le va a dar una copia de las llaves de un ático que tiene en Marbella Para que el señor Adelson pueda ir cuando quiera con su familia Va a ser unos días Y que además le deja todo Las sombrillas, las cañas de pescar Le deja las habitaciones con ropa de cama Todo a tutiplén Vamos a capricho, a ver si cuela Bueno, pues muchísimas gracias A ver si tiene suerte el presidente Y a mí ya no me queda nada más que despedirme Pero para hacerlo quiero decir adiós Y antes de eso quiero pedirle al presidente Rajoy un favor A ver si cuando está con Obama Cuando esté con Obama le puede pedir un autógrafo para mi prima Pili Que es muy fan Que le ponga algo así como de Obama para Pili Con mucho cariño De tu amigo Obama Algo así, algo así ¡Suscríbete al canal!